Le comentaba sobre este asunto, pues esta situación que se dio en Matamoros, y para esto tenemos en la línea telefónica al Secretario de Salud en Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, con quien vamos a platicar sobre este asunto, que ha despertado el interés de la población. Secretario, ¿qué avances hay en este momento en las investigaciones, en el caso de estas dos clínicas con suspensión de actividades por probables casos de meningitis en esta población? Díganos, ¿cómo va este asunto? ¿Cómo va la investigación? Sí, mire, son cinco casos reportados en Estados Unidos, de los cuales hay un fallecido, los otros cuatro me informan que están estables, recientemente ha hablado con el Departamento de Salud de Texas. Pero hay otros tres casos sospechosos aquí en Matamoros, todo esto tiene un protocolo, la primera es que todos se operaron ahí, en estas dos clínicas, y el protocolo a seguir es clausurar las clínicas para hacer el seguimiento correspondiente. Estamos haciendo, evidentemente, la revisión de expedientes, la revisión de las técnicas, que los médicos cuenten con toda la preparación académica para hacer estos procedimientos, las técnicas que se utilizaron, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahorita se está desarrollando el protocolo para darle seguimiento a este caso, a estos casos, o los que pudieran aparecer. Para eso se forma un comité, y este comité precisamente en este momento lo vamos a formar para determinar las diferentes especialidades, de anestesiólogos, especialistas en cirugía estética, neurólogos, y el área de epidemiología del nivel central y del nivel estatal. De esa manera, se forma y se hace un seguimiento no solamente de los casos detectados, sino un seguimiento activo para ver si hay alguna situación de sintomatología. Lo más importante aquí para la Secretaría de Salud, pues es la salud de los propios pacientes. Y después estaremos viendo el seguimiento, si hay alguna desviación en lo realizado, porque viene el director de epidemiología de nivel federal, que es gente con mucha experiencia a darle seguimiento a todo esto. Por lo pronto, ese es el reporte que tenemos. Muy bien, secretario, ya vieron los expedientes ustedes, cuántas personas, o tenemos entendido que fueron más de, o 168 para ser exactas, las de los expedientes. Son 168, no son complicaciones. Son 168 personas que se operaron en un tiempo de febrero a la fecha, en esta clínica. Este, y como quiera de todos ellos, está haciendo un levantamiento para tener todas las características de cada uno de ellos. Es un trabajo exhaustivo, pero se está realizando. Nos enfocamos principalmente en los que están con problemas de salud en este momento. Muy bien, ¿y cuál es la postura, precisamente, de la Secretaría de Salud en Tamaulipas, frente al Departamento de Salud de Texas, que señaló directamente a las clínicas, aún sin haber un dictamen final del caso, secretario? No, pues, este, siempre es muy aventurado hacer un señalamiento sin tener una investigación. Yo creo que una de las cosas que debemos de hacer es respetar a las instituciones, a los profesionales, a los pacientes, e inclusive los medios de comunicación. Creo que lo que hablamos debe ser plenamente sustentado. Entonces, en este momento, yo no le puedo decir eso u otra cosa, pero lo estamos investigando, y en su momento le diremos, estas fallas fueron las que nosotros detectamos. ¿Cuándo habrá resultados, secretario? Pues, esa es una buena pregunta, mire, porque la parte técnica, la gente para desarrollar el protocolo ha estado trabajando sábado, domingo, lunes, y tenemos todo el plan conjunto con médicos de las instituciones privadas, del Seguro Social, del Issste y de la Secretaría de Salud, con especialistas también en epidemiología, dándole seguimiento a nivel nacional. Entonces, a partir de eso, se desarrolla todo el proyecto. Quizás ahorita, en este momento, me vayan a dar la parte técnica, es decir, esto lo vamos a hacer tan tiempo, esto lo vamos a hacer en tal tiempo, ¿verdad? Pero ahorita, en este momento, no le daría cuánto tiempo nos están dando. Pero vamos a estar muy en contacto con los medios de comunicación para irles informando de los avances que vamos teniendo. ¿Habrá algunas otras clínicas que estén en la mira de la Secretaría por esta situación en Tamaulipas? No, 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 este, la Secretaría de Salud tiene un área de COEPRIS que da licencias sanitarias, y esas licencias sanitarias se dan de acuerdo a ciertas normas. Entonces, ahorita no nos fuimos directamente con la situación porque tienen una licencia sanitaria. Nos fuimos porque hay hechos que manifiestan que hubo complicaciones de ese tipo de cirugías. Entonces, si hay alguien que además de esa clínica, en otra clínica hubo otro evento, pues también nos iríamos a esa clínica. Pero que tengamos así en la mira alguna clínica, no. Doctor, ¿van a tener alguna comunicación con su homólogo de la Secretaría de Salud en Durango? Sabemos que en ese estado también hubo casos de ese tipo. Sí, sí, me recomendaban hacer esa parte, pero mire, los epidemiólogos que vienen, son parte de ese equipo que estuvo haciendo investigación en ese proceso. Es gente que además tiene esa experiencia. Eso tenemos esa, pues digamos, ventaja, ¿verdad? Muy profesionales en la elaboración de todo el proyecto. Muy bien, secretario, pues queremos agradecer que nos haya dado esta exclusiva aquí a Grupo Radio Avanzado, a la raza 1060, y bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esto que sucede porque sí es preocupante para la población. Secretario, muy amable. Muchas gracias a usted por su entrevista. Gracias, que esté bien.